Radio TV. Buenas tardes, ha sido un gusto. Para nosotros también. Bueno. Qué gran tarea la que realizan. Sí, una linda tarea. A mí me gusta, porque me gusta. Y Celeste también le gusta. Tenemos, bueno, empezamos a poquito. Primero teníamos siete abuelitos, después se nos agregaron otros, y así sucesivamente. Ahora tenemos veintidós. Veintidós. Veintidós abuelitos. Veintidós abuelitos. Y bueno, de ahí mismo, nosotros como podemos, nos han donado ropa, ropita de abrigo, a mí me donaron una frazada, y las repartimos a los que están más necesitados. Y esto empezó un proyecto entre Celeste y yo, empezamos a preparar comida, porque hubo un flash en el camino de ciertas personas que nos abrieron esa puerta para decir, bueno, vamos a seguir con esto, con ese flash que hizo. Y bueno, empezó en noviembre. Tuvimos noviembre, diciembre. En enero yo me fui de vacaciones, porque necesitaba tomarme unas vacaciones, porque tuvimos un percance en la vida. Y yo volví el siete de enero y seguimos con el comedor. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, seguimos con el comedor. Ahora le damos tres veces a la semana. Antes le dábamos lunes, martes y viernes, ahora le damos lunes, miércoles y viernes. Comida. Comida. A los abuelitos. A los abuelitos. ¿Almuerzo? El almuerzo. Por supuesto, siempre le ponemos un poco más para que ellos les quede para la cena. Vienen con su vianda, nosotros se la preparamos. Ahora le hemos encargado que traigan otro tupper más, porque se les da ensalada, puré. Hoy hicimos lentejas en ensalada con tomate, puré de papa y milanesa. Iban recontentos. Ah, y arroz con leche de postre. Qué bien. Porque a veces nos donan gelatina, la leche. Entonces, ayer yo preparé arroz para darle a los abuelitos. Porque hay un abuelito que viene y me dice, uy, no hay postre. Ay, mi vida. Porque hay veces que piden ellos el postre. No va a haber arroz con leche. Le digo, bueno, el viernes va a haber arroz con leche. Así que, por lo menos, hasta ahora. Pueden cumplir. Podemos cumplir. Es pesado, porque es pesado. Pero de a poquito vamos saliendo a flote. A ver, Pascua, si nos ordenamos en toda la historia que nos está contando, que por cierto es muy linda y qué fuerza de voluntad la de ustedes, porque son dos personas nada más. Le cuento, le resalto a la audiencia que son solo dos personas las que están llevando adelante, ¿sí? Este comedor comunitario para abuelitos de la isla del río Diamante. Una de esas personas hoy nos acompaña, Pascua Abogado, y su compañera, Celeste Peralta. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Pascua? Yo tengo 66. ¿Y Celeste? 35. Bien. Esta iniciativa comenzó el año pasado. El año pasado. ¿En noviembre? Empezó en mayo, pero se truncó la estadía de unas personas y nosotros seguimos. Bien. Como no había resultado, seguimos nosotros por nuestra cuenta. Empezamos con poquitos abuelos primero y ya después se nos fueron sumando, sumando. Bueno, así sucede. Ahora tenemos 22. 22 abuelos, 22 abuelitos. Contienen, ayudan tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes le dan el almuerzo. El almuerzo, sí. Un almuerzo increíble. Sí. Porque me han hecho llegar imágenes, ya voy a estar compartiendo con la audiencia, hasta han recibido huevitos de Pascua recientemente. Sí, sí. Eso lo donó la delegación para que nosotros le diéramos a los abuelitos. Iban contentos, felices. Y le hemos donado ropita de abrigo y hoy mismo una señora vino con el pulóver que le habíamos regalado y dice, vengo recontenta. Un abuelito también porque a veces el frío es malo para los abuelos. Sí. Yo lo entiendo porque es muy malo. Duelen los huesos y a veces es medio complicado. Y con a veces abuelitos con la jubilación que cobran no les alcanza. No les alcanza. No. No les alcanza. Yo cobro la mínima. No alcanzo a cobrar 50 mil pesos. ¿Y de su sueldo? Yo saco un poquito. Saca. Saco de ahí para comprar, suponer, carne molida, alita, papa, cebolla, porque eso es, hace falta, es muy necesario eso para la comida. Nosotros colaboramos con mi esposo, ajo, plantamos ajo. Yo traigo ajo de mi casa, cebolla, cebollita de verdeo. Y bueno, de a poquito vamos y le vamos sumando. Todos los días le sumamos algo más. Ahora nos donaron harina y mañana voy a amasar yo y voy a hacer el pancito para tener para el lunes, darle pan casero a los abuelitos. Porque teníamos una panadería que nos donaba pan, pero no estaba en buen estado. Así que dijimos, no, no vamos a buscar más porque no queremos intoxicar a los abuelos. Porque es así. Así que yo voy a hacer pancito casero mañana para tener para el lunes. Y lo ponemos en el freezer, porque yo tengo un freezer grande, entonces ponemos ahí todo lo que me van donando, lo pongo en el freezer y un día antes lo saco. Igual que el pan. Lo calentamos en el horno y le damos pan calentito a los abuelos. Dos personas están haciendo esto. Quiero que me escuchen con atención. Y la escucho a Pascua hablar y me emociono. Me emociono porque si dos personas con una jubilación mínima, una de ellas, puede hacer todo esto, ¿qué queda para los que en realidad pueden hacer mucho más? Sí. Qué ejemplo el que ustedes se están dando. Es increíble, Pascua. Ustedes son conscientes de lo que están haciendo. Están conteniendo, alimentando, ayudando a 22 abuelitos de la isla. ¿Dónde queda ubicado este comedor comunitario? Queda en la unión vecinal de la isla de Río Diamante. Bien. Está en la delegación, está en la unión vecinal. Yo soy, yo y mi esposo somos los caseros. Yo vivo ahí en la unión vecinal. Ah, bien. Vivimos ahí y está la cocina. Enfrente de mi casa está la cocinita que nos prestó la unión vecinal para que nosotros cocinemos. Entonces nosotros, como no teníamos cocina, puse la cocina vieja que teníamos, la pusimos ahí. Y están utilizando esa cocina. Esa cocina. Las ollas, yo hago caminitos. Voy de mi casa a buscar una olla, una fuente, lo que me haga falta porque no tenemos utensilios de decir, bueno, tenemos fuente, tenemos olla. No, yo me traigo las ollas de mi casa, la fuente de mi casa, el cucharón, el piensapapa, los cuchillos, la tabla. Y mi esposo me dice, un día me vas a llevar a mí. Me vas a llevar a mí a la cocina. Pero así, no tenemos muchas cosas a decir, bueno, tenemos fuente, olla. Pascua, y esto es la casa. Claro, y estos abuelitos tienen una jubilación mínima seguramente y no les alcanza. No, no. No les alcanza. En su caso tal vez puede defenderse un poquito porque está la jubilación de su marido. De mi marido, sí. Es entendible. ¿Son todos de la isla estos abuelitos? ¿Viven solos? Hay algunos que viven solos y hay otros que tienen su pareja. Supone que tenemos a don Moyano, él vive con su esposa. Le damos para él y para la señora. Esa señora gordita que salió recién, ella es viuda. Sí, ella es viuda y la de al lado también es viuda. Son señoras que están solas. Y ahí vienen con su bastoncito a buscar la comida. Suponer ellas dos. La señora de este lado es la que tiene el bastón. Ella viene todos los lunes, los miércoles, los viernes a buscar la comida. A veces la acompaña el nieto. Nunca anda sola. Pero siempre van a buscar la comida. Después tenemos tres hermanos que también son mayores. También le damos la comida. Y así. Ese es el señor que yo le digo, don Moyano. Él viene, vive retiradito de unas cuantas cuadras. Hoy venía y le digo, ahí viene don Moyano porque arrastra los piecitos para caminar. Mi vida. Pero no, no. Yo lo hago de corazón porque a mí me gusta. Y a Celeste también. Bien. Entonces, yo estoy muy contenta. Por lo menos. Qué bueno. A mí me gusta. Yo trabajé muchos años en una clínica y era la cocinera. Por eso me sé desenvolver bien en la cocina. Ah, bien, bien. Es que estoy viendo los platos que le preparan. Sí. Es que cocinan mejor que yo. Yo no tengo el tiempo para hacerlo, pero aquí voy a poner en imagen, por ejemplo, estas que son milanesas. Milanesas de pollo al horno. ¿Esto es el menú de hoy? Hoy hubo eso. Ajá. Con puré de papa, ensalada de... Son tremendas las milanesas. De lenteja con tomate y cebollita. Increíble. Increíble. Y a la vez aquí tengo por aquí también para compartir con ustedes el postre que fue arroz con leche. Arroz con leche. Ese es el arroz con leche. Acá está. Lo ponemos todo en vasito descartable y se le da a cada abuelito al que le corresponde dos, al que le corresponde tres. Muy bien. Nosotros no le negamos, al contrario. Tratamos de que ellos se alimenten bien. Bien. Me gustó. Y de las milanesas pasamos a gelatina. Esas son las gelatinas. También nos donaron gelatina. Las armamos nosotros, las pongo en mi heladera y al otro día las retiro y las llevo para el comedor. Nos donaron. Nos donaron. Lo ha repetido en varias oportunidades. Sí. Nos han donado... ¿Personas anónimas? Anónimas, sí. Personas anónimas, sí. Ayer, antes de ayer fue la señora que nos llevaron las pechugas de pollo y no quieren dar nombre ni apellido, nada. Anónimas. Pero son de la isla. No, no. Son del centro. Del centro. Que saben, que conocen el trabajo que ustedes realizan. Exactamente. Porque vieron la nota. Muy bien. Cuando esto se hizo público, porque yo no supe quién lo publicó, cuando esto se hizo público empezaron a llamarme por teléfono si podían donar fideos, nos donaron cinco kilos de fideos, una bolsa de fideos de arroz, puré de tomate. Así que, bueno. Y de a poquito. La gente se ha ido integrando y una señora me llamó el otro día que fuera a retirar tres esfrazadas para darle a los abuelos. Muy bien. Ropa de abrigo me trajo una señora de cuadro venegas. Y ya la repartí toda. Toda. Porque iban contentos los abuelos con la ropa. Ropa de abrigo. Bien. Que ahora hace falta. Es decir que todo aquel que quiera seguir donando lo puede hacer porque a ustedes les ayuda, les suma mucho eso. Sí, sí, sí. Nos suma muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora una señora nos ha quedado donar media para el invierno. Y todo lo que sea de abrigo, todo viene para los abuelos. Para los abuelos. Abuelas y abuelos. Abuelitos y abuelas. Bien, bien. ¿Cómo tienen que hacer para acercar las donaciones? ¿Algún contacto telefónico, un domicilio? Amapola 190, ahí vivo yo, en la unión vecinal. Y mi teléfono es 2604-264007. Ese es mi teléfono. Ahí el de Celeste no me acuerdo. Bueno, pero con ese dato ya es suficiente para que la gente siga donando. Claro, siga donando. Yo me decía mi compañera que si alguien nos apadrina con carne, con verdura. Qué bueno sería. Sería, yo hago salsa casera, bueno, este tiempo atrás que no teníamos quien nos donara tomate, yo iba a mi casa, sacaba la salsa de mi casa para cocinarle a los abuelos. A mí no me molesta, porque es una... Yo siempre digo, hoy por ti, mañana por mí. Bien. A mí nunca me falta. Gracias a Dios, hasta ahora nunca me ha faltado. Y estoy sanita y puedo hacer esto que estoy haciendo. Gracias a Dios yo no tomo ningún medicamento. No tomo nada con mis 66 años, no tomo nada, tomo todo natural. Pero se la ve con una energía y unas ganas de seguir progresando, ayudando, trabajando. Y yo salgo, salimos de la cocina, Celeste se va a su casa, cocina, le da comida a su familia y a las 3 de la tarde salimos a caminar para bajar las energías, recuperarnos el estrés. Sí, porque yo me tuve que ir de vacaciones porque estaba muy estresada. ¿Por esto? No. Tuvo una hija, tuvo un accidente muy grande. Entonces, bueno. Sí o sí me tenía que ir a descansar unos días porque no dábamos más, ni yo ni mi esposo. Engazamos mucho los dos, nos puso... Hasta el día de hoy, bueno, no se ha recuperado del todo, pero va. Va queriendo. Pero están queriendo salir adelante. Sí, sí. Bien. Bueno, me queda decirles felicitaciones, estoy súper sorprendida. Admiro ese trabajo que llevan adelante desinteresadamente. Sí, sí. Porque lo hacen desinteresadamente. Desinteresadamente y un granito de arena que pone uno, ponga otro, siempre es bienvenido. Siempre. Siempre. Porque por más que le donen un kilo de fideos, yo se los recibo de todo corazón. Porque un kilo de fideos, sí, o un kilo de harina. Supone que esta mañana nos faltaba azúcar, le digo a mi esposa, Tomá, anda a comprar azúcar, le digo porque el arroz le faltaba azúcar, no le vamos a dar el arroz sin azúcar a los abuelos. Claro. Es así. Entonces, el Celeste lo preparó con leche, tibia, y le dimos el postre a los abuelos. Hoy, por lo menos. Se fueron contentos. Se fueron contentos, sí. Muy contentos se fueron. Deben ellos estar diciendo que pase rápido el fin de semana para volver a encontrarse con el lunes, con ustedes, con la comida. Claro. Y hay un abuelito, Rafael, que a él no le gusta que le saquemos fotos. Es muy humilde el hombre, vive al fondo de la isla. Y él viene todos los días, los días que tiene que venir, viene con su bicicletita. Viene tarde porque junta cartones, botellas. Y me dice, se me ha pinchado la bicicleta. Dice, ahora me paro ahí, la inflo y me voy ligerito a comer. Ay, mi vida. Pobrecito, pues. Y así tenemos gente que necesita. Sí, y mucha. Que alguien los ayude, digo, desde algún gobierno de turno, de... No. ¿Ustedes no quieren ese tipo de ayuda? No, porque tuvimos, como le comenté al principio, ese problema. Y hubo una colaboración que no sé de... Es del gobierno, pero es por un partido político, no sé quién es. Lo han subido al Facebook, pero yo no lo he visto, yo no lo tengo en el Facebook. Ajá. Pero ellos sí nos donaron marina, arroz, fideo, puré, leche, pero no sé quiénes son. Bien. También fueron anónimamente... Ellos fueron, trajeron las donaciones, nos sacaron una foto y se fueron. Pero no sé de qué rama política es, no tengo ni idea, porque yo no soy muy de la política. No es partidaria de la política. No, no, no. Bien, ni quiere mezclar las cosas. No, no quiero mezclar las cosas. Nosotros lo hacemos a pulmón, porque no queremos que el día de mañana digan, no, ellas cocinan a costilla nuestra, no. Bien. Nosotros cocinamos con los que nos donan. La única que vino una iglesia, la iglesia de San Francisco, ellas nos trajeron fideos y cebolla y ropa para niños. Ahí la tengo a la ropita, cuando venga alguna abuela que tenga nietitos chicos, se le dará para el verano, porque es ropa de verano. Ellas sí vinieron, sacaron una foto con nosotros y se fueron. Bien. Pero ellas donaron eso, que es lo que pudieron juntar para los comedores que hay en rama caída, los de adolescentes, bueno, ellos. Pero sí, nosotros no hacemos política. Bien, que quede claro. Que quede claro, nosotros no hacemos política. Perfecto. Bueno, una vez más, y antes de despedirla, para mí ha sido un placer conocerla, conversar con usted y conocer lo que realizan actualmente, es admirable, sinceramente. Repitamos, por favor, el domicilio, el número de teléfono para la gente que quiera seguir donando, porque todo lo que puedan donar para ustedes suma y mucho. Y mucho, sí. Bueno, yo vivo en Amapola 190, Unión Vecinal de la Isla Río del Diamante. Mi teléfono es 2604-2640-07, ese es mi número, y mi nombre es Pascua Abogado. Perfecto. Pascua, felicitaciones a usted y a Celeste. Bueno, muchísimas gracias. Saludo para los abuelitos y, bueno, ojalá la gente se acerque desinteresadamente y anónimamente a seguir donando como lo viene haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por la visita, por contarnos esta linda historia. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Pascua Abogado, ella es precisamente una de las impulsoras del comedor comunitario para abuelitos de la isla del Río Diamante. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah.